muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes evitar aguantar todo el tiempo de la náusea quirogénica vale hacerse la idea que cuando estamos en un servidor pvp no puedes sacar dos dinos seguidos tienes el cooldown de las criobolas vale eso es inevitable para evitar pues chetadas vale de que puedas sacar todos los dinos a la vez pues si te pasa el tema de que sacas dos dinos el otro sale dormido te voy a dar dos tips uno para que se despierte antes y otro el mejor vino para despertar de la náusea quirogénica muy rápidamente así a que atento porque te va a interesar muchísimo en primer lugar estamos viendo vamos a ver el típico problema que pasa vale pues si sacamos por ejemplo esto ya veis que tenemos los 300 segundos que los tenemos en la parte de abajo pues que si quieres sacar el otro va a ser un problema porque porque te va a salir dormido problemas fáciles soluciones fáciles lo que tienes que hacer como lo despertamos pues en primer lugar puedes usar el típico látigo para intentar que se despierte antes no es que suba mucho pero ayuda bastante parece que no pero ayuda bastante otra forma muy buena de hacer que se despierte antes es metiéndole estimulante de esta forma te mantiene despierto o sea que lo que es la inconsciencia te baja bastante más rápido que de normal vale lo que tendríamos que hacerlo se hace en el mortero fácilmente y le damos de comer obligatoriamente vale le damos a la e o cual sea le damos todo esto y luego una vez hecho esto le damos con el látigo pues le vamos dando vale obviamente no le quita vida pero lo que la inconsciencia si te fijas le baja un poco más rápido otro consejo si veis que aún así cuesta un montón te recomiendo que si te vuelve a pasar como veis tenemos los 300 segundos aún que nos saldría durmiendo te recomiendo que el último vino o los posibles últimos dinos sean el rock dry hacerse la idea de cómo tarda este vale la náusea criogénica y vais a ver el rock dry mirar mirar la inconsciencia como le baja es absolutamente increíble o sea que la náusea criogénica al rock dry no le afecta lo más mínimo ya tiene media de inconsciente y directamente lo vas a poder utilizar en cuanto se despierte si estás en pvp te recomiendo 100% que los últimos dinos que pongas sean el dragón de roca habéis visto estamos terminando la frase pues el dragón de roca ya está despierto y ya está vale y ya está el problema que tiene que no puedes hacer a su inventario porque tiene la náusea criogénica que vemos aquí no hay ningún problema vale podemos esperar un poquito más y directamente mientras va yendo a la base del pvp pues se le quitará y podrás utilizarlo pero de esta forma pues no tendrás que esperar hasta que se despierta hacerse la idea mirar que este ya directamente ya lo puedes usar y este pues sigue roncando sigue roncando lo que tendrías que hacer pues insistir vale insistir a base de latigazos insistir pues a base de estimulante la verdad es que necesitarías muchos para despertarlo pero yo creo que es una opción bastante buena y bastante más rápida que estar esperando sin ponerle nada que habéis visto que el vídeo ha durado poco pero bueno problemas sencillos soluciones sencillas así que nada chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy si te ha ayudado puedes darle un like suscríbete al canal si no estás y nos vemos en el siguiente vídeo adiós